Guillermo Marijuán es el titular de la unidad fiscal de investigación vinculados a delitos con la seguridad social. Por eso yo voy adelante a la investigación. Hizo la investigación, la mandó a la Cámara Federal y en esta causa interviene María Servini con Fraco Picardi. Pero él ayer envió una nota, un oficio al Ministerio de Desarrollo Social ampliando los conceptos de la auditoría y resaltando esto que está leyendo vos, Edu. Exactamente. Lo hizo por escrito en un oficio que tengo acá a la vista. Es muy, muy impresionante. Mira María, el perjuicio total en pesos es de 10.554 millones de pesos. Es monumental. Es impresionante. Y como no pueden o no van a devolver ese dinero, además de sacarle el plan, tendría que tener otro tipo de penalización, ¿no? Exactamente. Este es el populismo, esto es el kirchnerismo.